Si quieres apoyar al canal, no olvides utilizar el código STARPAULITA Cuando vayas a comprar tus Roblox o pagar tu premium ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paula Y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Adopt Me En el video de hoy, mis amores, vamos a tradiar este increíble Loro Neón Así que mis amores, no perdamos más tiempo y a lo que vinimos ¡Comenzamos! Amores, el Loro Neón es demasiado pechocho Siempre soñé con tener uno y por fin tenerlo me hace muy feliz ¡Wow! ¡Cuervo Neón! Mis amores, este Cuervo Neón vale un poquito menos que una jirafa Es decir, vale lo mismo que una Tortuga Mega Aunque mis amores, sí siento que está un poquito desbalanceado Porque mi Loro Neón vale más que una jirafa o un Bad Dragon Pero definitivamente, esta es una excelente oferta para empezar Pero también me gustaría darles más oportunidad a otras personas Para ver qué más nos ofrecen ¡Abeja rey mega! ¡Oh! ¡Muevo de los Nibis Mega! Este Cuervo de los Nibis vale un poquito más que un Frost Y la Abeja Rey Mega vale un poquito menos que una Tortuga Neón Por lo que podríamos decir que toda esta oferta valdría un poco más que Frost y medio Es decir, como la mitad de valor de mi Loro Neón Sí, está un poco desbalanceada, me gusta Pero necesito pensarlo y ver más ofertas Mi amorcito, recuerda que el Loro Neón es Dream Pet Por lo que nos deben ofrecer cosas fabulosísimas por él Renuártico Neón Este Renuártico Neón, mis amores, antes valía como un Frost Pero ahora se puede conseguir un búho marrón por él Entre el canguro, el gulhor, la vaca y la mariposa mega Quizás podamos conseguir un alma bondadosa que nos dé un búho marrón y un poquito más Pero es muy difícil Me gusta esta oferta, mis amores Pero me gustaría seguir viendo más Amores, yo ando como en un servidor de ricos Aquí hay mascotas muy buenas Un Frost Dragon, el Loro, el T-Rex Neón, la Tortuga y el Unicornio Neón Mis amores, me valdrían otro Frost Dragon, en teoría Por lo que ya irían dos Frost Dragons Pero mi Loro Neón vale casi, casi tres Frost Dragons Y el valor del mono mega no me llega a lo que me falta Si las ofertas siguen así de buenas, mis amores Creo que vamos a poder hacer un buen try con este Loro Neón Wow, Tortuguita Neón Ay, qué potencia El búho de las nieves Neón, el pingüino dorado Neón Más el Fénix Neón Se podría conseguir otra Tortuga Neón Con todas estas cositas, mis amores Por lo que toda esta oferta me valdría casi, casi un Frost Y aunque está desbalanceado Ustedes saben que amo las Tortugas Ay, me duele rechazar Ando como ansiosa Quiero ver más ofertas Unicornio mega ¡Qué pechocho! Amores, por este unicornio mega Podríamos conseguir un cuervo O quizás un unicornio del mal Estos tres búhos de las nieves Neón Me valen aproximadamente un Loro Pero ya va con este unicornio mega Los tres búhos de las nieves Neón El grifo Más el Kitsune Podríamos conseguir dos loros Está jugoso Pero desbalanceado ¿Tú qué piensas, mi amorcito? ¿Crees que las ofertas que nos han hecho Han sido justas? ¿Tú hubieras aceptado alguna de las anteriores? Unicornio del mal Neón ¡Wow! Mis amores, este unicornio del mal Neón Vale como una Tortuga Milga Es decir Casi, casi dos Frosts y medio Y considerando que mi Loro Neón Vale como tres Frosts Esta oferta tendría que pensar Si realmente nos conviene Ok, bueno Sumemos y restemos para ver El unicornio del mal Neón Serían dos Frosts y medio Pero con todas estas demás Más putitas No me llegan al valor Del otro medio Frost Para que la oferta estuviera balanceada ¿Qué hago? ¿Será que acepto? Rechazo La indecisión Me está entrando La indecisión ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, mis amores Voy a seguir a mi corazón Y tendré que rechazar ¿Qué? ¡Demasiados neones! Amores Con este ornitorrín con Neón Podemos conseguir dos tortugas O quizás un reno ártico Estos cuatro renos Podríamos cambiarlos Por un cangurito Neón Y el Furia Neón El Skeler Rex Neón El Caballito de Mar Mega Y el Oso Marrón Si tenemos paciencia Ya encontraremos Un alma bondadosa Que nos dé una tortuga Neón O en el mejor de los casos Un cuervo Me gusta, mis amores Pero necesito pensarlo Ranita Hoy necesito más que nunca De tus aconsejaciones Otro Frostito Tortuguita Neón Ok, mis amores Vamos a ver si esta oferta Realmente nos conviene Este Frost Dragon Más la tortuguita Neón Más todos estos agregados La oferta me llegaría Al valor de un Frost Dragon y medio Por lo que sí Está un poquitito desbalanceada Mis amores Tuve que cambiarme de servidor Para ver si conseguíamos Más ofertas Ay, qué nervios Ok Como que me está llenando El trade De puros neones Cálmate, Paulita Cálmate Amores Este huevo de Navidad Me recuerda Que tengo un video Donde trae un huevo de Navidad Y nos dan cosas fabulosas Por él Tienen que ir a verlo Se los voy a dejar Por aquí por algún lado Por ahora Sigamos viendo más ofertas Ranita Tú estás igual de nerviosa Que yo ¿Crees que podamos Traviar el loro? ¿Cuervo? Dos cuervos Y otro loro Amores Estos dos cuervos Más este loro Me darían el valor aproximado De dos loros y medio Por lo que en conclusión No nos conviene esta oferta Amores Este es un momento Decisivo para nosotros Carmen tiene un Bad Dragon Pero no sabe Si traviárnoslo o no Dice que lo está pensando Ay, ojalá que se acepte ¡Me rechazo! Bueno Pero que sería un video De Paulita Sin rechazaciones ¿Verdad? Jirafa Cálmate, Paulita Cálmate No te dejes quebar Por la emoción De las jirafas Ay, pero es que Esta está preciosa Mis amores ¿Se acuerdan que al principio Del video les comenté Que este loro neón Vale un poquito más Que una jirafa Por lo que si me hubiera puesto Esta jirafa Más una tortuga O un reno ártico Creo que hubiera sido Una oferta más justa Me duele mucho Rechazar una jirafa Porque me fascinan Quiero una Quiero tener una por fin Pero sí Debo admitir Que está desbalanceado Mis amores Y no nos conviene Esta oferta Mis amores No pude traviar El loro neón Pero no importa Y bueno mis amores Gracias por verlos Amo infinitamente Y nos vemos En un próximo gameplay Chao mis amores Chao amorcito